El contenido de este video está dirigido a la comunidad de AA, en ningún momento se trata de agredir la susceptibilidad de algunas personas. Solo es un testimonio de quien lo narra, con fines terapéuticos para lograr un puente de comprensión y pueda tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos de sanar emocionalmente. Buenas tardes, mi nombre es Doku, soy un enfermo alcohólico. ¡Adiós, Doku! Compas, antes que nada agradecerle a Dios por permitirme estar acá. Gracias a la madrina por la invitación y también a usted, padrino, que estamos haciendo la unidad. Vamos a ver el tema de mi última borrachera, que así es el chichepedo. Yo, pues, me siento bien, güey, compa, me siento conforme aquí estando con ustedes, ¿por qué? Porque yo también vine a estar aquí en Chanexo, güey. Estuve aquí, güey, este, sentado en este chichillón, güey. Y, pues, la verdad, este, pues, la verdad, yo no sé por qué, o sea, yo no sabía yo si existían estas madrugas, ¿me entiendes, Padrino? O sea, estando en el alcohol, en las drogas, no te interesa nada de ayuda. De hecho, ahorita ya vemos, este, llegamos aquí con mi padrino, Anthony, y, este, y digo, ¿dónde está el grupo? Porque, pues, antes estaba a otro lado, ¿ves? ¿Podrían morirse? Este, pues, yo con esta, es la segunda vez que vengo, yo vengo de aquí, del estado de Guerrero, de, este, un poco retirado. Ya es Guerrero porque es, este, mi municipio es Xochitlán, Guerrero, o sea, un poquito de exclusivo, no sé si conozcan, ¿verdad? Y, pues, yo creo que sí conocerán a los pinches alcohólicos, se van por donde sea, cuando andan alcoholizados, les vale verga, se van, este, en los 15 años de una pinche vieja, ni les invitan hijos de su puta madre, o sea, se van a los bailes de sonido rachaca, sonido fantasma, o sea, como yo, güey, yo vengo del municipio de Xochitlán y vengo, pues, soy recaído, güey, o sea, para mí viajar en todos los aspectos, este, con la vieja, me dejó a la vieja por culero, por, 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 este, por culero, güey, golpe a mujeres, güey, o sea, ¿te imaginas, güey? Y, este, y el pinche alcohólico arrasa con dos hijos de su puta madre, y, en esas, en esas épocas, pues, yo andaba yo en mi desmadre, en la pandilla, ¿no?, o sea, las pandillas, no sé si ustedes fueron pandilleros, o se sintieron la gran merda, o sicarios, ya sé qué es sicario, ¿no?, o sea, yo, güey, así, así me senté yo cuando, cuando tomaba el hijo de su puta madre, o sea, ya, güey, vamos en un baile, o sea, ya ando, ¿no?, con mis manos, ahí tirando mi pinche placazo, o sea, pura pinche raza loca, que, que su puta madre no me dio ni madres, güey, o sea, siempre fui el más pendejo, o sea, tanto como golpeé, güey, también me golpearon a mi hijo de su puta madre, ¿y qué me ganaban de esas cosas?, pues anduve en el alcohol, las drogas, en la casa, hijo de su puta madre, en los hospitales, güey, que yo no me quería y no quedaron, era la verdad que yo no quería y no estar en un grupo de, ¿cuál me quito paso, padrino?, porque yo fui a vivir mi relativa espiritual, no sé si usted ha ido, o no se ha ido, si han ido, ¿ves? a los padres que hizo paso, de que pasa mi vida y te refiero espiritual, güey, y este, la experiencia fue en la siena, y este, y su puta madre tres días hace, creo que ya no me acuerdo muy bien, fue el morro, padrino, o sea, desde morro, ya estaba yo, este, la pinche perversa enfermedad, güey, o sea, si tú le buscas aquí, en la literatura de acúdicos anónimos, en los doce pasos, en las doce tradiciones, güey, principalmente los que son muertos y recaídos, si tú buscas y lees, güey, en los doce pasos, güey, ahí te dicen, güey, que el problema no fue el alcohol, ni las drogas, el problema siempre estuvo dentro de ti, güey, o sea, siempre fuiste tú, con tu maldito egocentrismo, güey, ego, ego, güey, siempre fuiste tú, porque fuiste culero, envidioso, celotípico, o sea, egocéntrico, güey, este, iracundo, resentimiento, güey, has tenido todas esas cosas, hasta la fecha, sigo sufriendo yo, güey, por eso yo necesito de estos grupos, para ponerme bien, necesito de estos grupos, y te lo dicen bien, este, los padrinos, la madrina, échale ganas, hijo, échale huevos, hijo de su puta madre, ¿qué siempre vas a estar aquí, güey? porque yo me lo decía a mis padrinos, o sea, me decían, a vos, se bajaban de la pinche tribuna, padrino, y me decían, ya, un milagro de Dios, ¿sabes cuál es un pinche milagro de Dios? es que este güey, de que te tocaras y te autorizabas, ese güey, y así me señalaban, así, digo, no mami, si yo me ponía yo a pensar, y dice yo, pues no, pues no quiero, yo no quiero, o sea, yo no quiero dejar el alcohol a la droga, yo no quiero, porque es lo más bonito, que horrible está de moda el pinche cristal, no mames, te da un pinche placer, una pinche energía, que no duerme, ni comes, y queda bien pinche blanco, ¿quieres bajar de peso? ni coges, güey, no es un ley cristal, sí, la venta, y hacemos todo lo posible, hijo de su puta madre, para conseguir eso, robamos, o sea, yo fui de esas personas, robas, güey, o sea, te metes en un pedo grueso, ves cosas que no deberías ver, güey, o sea, muchas cosas, en el camino del mar, te encuentras muchas cosas, por eso los padrinos te dicen, mira, hijo de su puta madre, porque así se tienen que hablar, en la terapia, fuerte, porque en la casa, te hablaron bonito, hijo de su puta madre, te dijeron, mira, flaco, ya, ya no tomes, ya no te drogues, güey, por el amor de Dios, ya, mijito, ¿cuál quieres, pues? ¿Quieres tu PlayStation? Te lo vamos a comprar, pero ya no te drogues, la mamá, pues, la familia hace todo lo posible, ves, ay, mijito, y ahorita ya salieron más, pinche, como ya los pinches padrinos ya son malñosos, ya se saben de, ya se saben de pendejo, con la perra de su madre, le meten, este, terapia, y ahorita ya, si, no, madre, pues, este, si me regalan, madre, me puedo ir a tomar, van a amar esas mamadas, vas a tomar vicente a la verga, ya son así, ahora, güey, atiéndalo bien el niño, atiéndalo bien el niño, güey, porque si no, se va a ir a tomar, arle sus huevitos, o si no, ya no nos habla, ya no habla la familia, y está así, ¿me vas a comer, hijo? No quiero, puto chimpilón, pinche chimpilón, madre, de puta madre, ya estás grande, güey, ya tienes perro en el culo, y todavía estás como chamaco, por eso bien dice el programa, son pinches alcohólicos, son como pinches chabelotes, están grandes, pero son niños, en de verdad no son culeros, en de verdad, aunque se vean tatuados, así como yo, no son culeros, no más me estás llevando un pinche abrazo, porque su vieja la Sancho, la ley, pues de mujer Sancho, mi vieja, ¿saben por qué caí en un grupo de alcohólicos anónimos? ¿por qué caí en un anexo que en Guamucitlán? ¿guerreo? ¿por qué caí? aquí tienes que analizar todo ese pinche pedo, ¿por qué llegaste? ¿por qué recaíste en un anexo? ¿por qué te estás haciendo aquí? ¿y sabes por qué recaí? bueno, ¿por qué llegué? bueno, recaí en el cuarto y quinto paso, ya no fui, me alejé, y como dicen aquí, si tú te alejas y no vienes a tus juntas, te vas a romper tu puta madre, si tú te alejas de nosotros, te vas a romper tu puta madre, aunque digas, ya me voy a padrinar, porque muchos ya se padrinan solos, con la mente, ya tienen un padrino entre aquí, como su velo, como su veza madre, como su veza madre, o sea, su pinche ego, y le dice, voy bien, y hasta se contesta con ellos, no, sí, voy bien, oye, sí, verdad, sí, se va bien, voy bien, o sea, tu puta madre, apadrínate, güey, dile ahí, padrino, no, he hecho un mirado, güey, que me escuches, me pasan estas cosas, me quiero ir de aquí, me quiero escapar, padrino, pienso eso, o caso, no más yo lo pese, güey, porque yo cuando caí, anexado en Bogusinlán, güey, en el grupo de la luz, de la última esperanza, que estaba mi padrino Miguel, que paz descanse, se murió, padrino, todo por qué, recayó, volvió a tomar, y llegó a su madre, pero, así como es la vida, dices, porque muchos se burlan, güey, dicen, mira, ya recayó ese güey, ah, que bien, ojalá que no seas tú, güey, ojalá que lo que, le pasó a el padrino, ojalá que no te pase, tómalo como experiencia, y agárralo, y, no mames, ese güey se murió, pues yo no mames, yo no güey, yo no quiero pasar por esas cosas, yo le quiero echar ganas, quiero salir adelante, quiero echarle huevos, hijos de su puta madre, porque ya está casado en la vida, con la vieja, me dejó la vieja, por qué güey, por culero, por pasadito de verga, porque la insultabas, la golpeabas güey, la humillabas, ¿y qué tal cuando se te va? ¿eh? ¿ya qué pasa? ¿ya empezaste a decir la cosa? primero la corres, y ahora ya la te vas a ganar, o sea, ¿quién te entiende? pinche alcohólico loco, primero decir, cuando estás solo, quieres estar con tu familia, o con una vieja, ahora ya tienes la pinche vieja, ya no te llena la vieja, ya quieres estar solo, o sea, nadie te entiende, estás loco, dice el programa, bueno, no lo dice así, pero dice que eres un egocéntrico en extremo, ¿verdad? ¿y qué significa eso? pues que estás loco, oye, ya te calentando, ya te calgué, te calentando, te pongo bien, porque ¿saben por qué güey? porque yo vine de un adexo güey, ahí nací güey, veníamos platicando con el padrino Anthony, dicen muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos que se quedan, y cuando me dijo, cuando dijo eso el padrino, dice muchos son los llamados, y pocos los elegidos, y yo pensaba, yo así estaba yo sentado, así como el padrino, y me ponía yo pensando, ¿a poco sé yo? digo, no, no creo, no, yo no, yo me quiero pues, o sea, no, también me pasé de verga, o sea, llegué bien chingón, bien chingón, así güey, la actividad, o sea, y vamos al tema güey, ¿por qué llegué güey? por una pinche vieja güey, la neta, porque, porque me dejó una pinche vieja, la neta güey, fuera de mamada, yo llegué por una pinche vieja, en el anexo güey, empecé a tomar por una pinche vieja, hijo de su puta madre, porque me mandó a la perda, porque llega el momento, donde te dice, se cansa, y eh gocú, prefieres más a tus amigos que a mí, prefieres más a tus compas, con esos que estás tomando que a mí, y yo siempre me dije gocú, vamos a ir al baile, sí vamos a ir, pero no, nomás era mentira, al ratito paso por ti, pero nunca pasaba yo por ella, o sea, yo me llenaba güey, mis compas, mis camaradas, los piches borrachos, los drogadictos, yo vengo de la calle, de quedarme dormido, alcoholizado, tirado, vomitado, o sea, vengo de la suciedad güey, de no comer, en la casa, mi madre se cansó de mí güey, y cuando le dije a mi mamá, le digo, porque a veces pensamos güey, los alcohólicos, pensamos, pues, y mi mamá me decía, mira, ¿cómo vienes? luego sangrado güey, aquí me anotaron, con un pinche bar, y sangrado, dale cuenta, Jesucristo, ahí vengo, ahí vengo, y toco la puerta, y todavía te imputas, ábreme, y ya me abría güey, mi jefa güey, y dice, mira, ¿cómo vienes? ya, por el amor de Dios, ya no sé qué hacer, estaba llorando güey, mira, ya no sé qué hacer, por favor, ya déjate tomarme, mira, a ver, ¿cómo está la casa en mi cuarto? llenar tus medicamentos que tengo, para el azúcar, para este, para la presión alta, o sea, ya mi cuarto parece farmacia, ya me estás enfermando, ya no sé qué hacer contigo, ya te llevé con los retiros espirituales, y no te ayudan, ya te llevé con los cristianos, y no te quedas, vuelves, vuelves, en el alcohólicos, vuelves, entre las drogas, ya no sé qué voy a hacer contigo, Goku, ¿qué voy a hacer? ya te le dije a Dios, mejor que, que, ay, veanlo Dios, cuídalo, y si, y si se va a morir, pues, que salga con voluntad, ya no sabía qué hacer mi jefa, güey, era yo pasando de verga, güey, robé, me metí, me metí en pedos, güey, que no debería yo meterme, tú sabes uno, que se mete ahí, en el alcohol, en las drogas, por eso dicen bien, los padrinos, por eso dicen bien, los padrinos, no les jueves al verga, no le rasguen los huevos al tigre, güey, ya siéntate hijo de tu puta madre, basta, te llevan con los brujos, ¿no?, para que te saquen tu lumbril, ves, la monilla, cosas, hace, o sea, yo me llevaba con esa madre, y fíjate bien, morro, mi cuarto, mi cuarto y quinto paso, lo fui a vivir en una sienta, ¿sabes cuántos años tenía yo, güey? 13 años, por eso ahí no fue tanto el alcohol, las drogas, tú ya venías, tú ya venías destrampado mentalmente, ya tu mente se veía desbocado, porque tú ya no pensabas bien, tú ya, tú ya, güey, estabas mal, pensando en puro egocentrismo, en pura pinche locuria, veías y espiabas a tus primas cuando se vayaban, ya no te acuerdas, acuérdate, cuando le olías tus calzoncitos, o vas a decir ya no, no mames, vete a la rienda, le pasan el mensaje a mi mamá, para que yo supuestamente, me rehabilitara, y me anexan, yo andaba yo tomando en ese tiempo, andaba yo bien pedo, tú sabes, con la banda, padre, no así, pinche pandillero, pinche raza locota, hasta me tatué, el hombre de gocura, aquí a, chile de botas, así como, ay, qué cosa de ser esta madre, o sea, fíjate pinche loco, es que los pinches alcohólicos, somos locos, desafiantes, te dicen, mira hijo, no vayas a tomar, es como si te digieran, toma, toma pinche perro, y aquí, y por eso la terapia, es inversa, por eso los padrinos que vienen, y te dicen, cómo estás, bien, ya te sientes bien, vas a volver a tomar, no, ya no, pinche chismosa, ¿cómo te dicen los padrinos? te dicen, hijo, vete a tomar, yo así me dijeron, así trabajaron conmigo, vete a tomar, dice, tú ni eres alcohólico, y yo digo, eso es puta madre, ¿cómo te dicen? no, dice, es que los alcohólicos, los alcohólicos verdaderos, tenemos cicatrices, que nos han picado, y yo digo, pues tengo una, aquí, aquí, dos piquentes, pues, van de hierro, los alcohólicos, güey, tenemos cicatrices en la cabeza, y yo digo, pues no tengo ninguna, los alcohólicos de verdad, tenemos la nariz chueca, digo, puta madre, pues yo no, si tú no eres alcohólico, vete a beber, digo, hijo de su puta madre, pues yo no soy alcohólico, pues todavía, pero estos pinches padrinos, me estaban diciendo, que me quedara yo, que me dijeran, que me decían, quédate pinche gocú, porque yo me anexaron, güey, y cuando, cuando me anexan, güey, fíjate cómo pasa el pinche caso, yo empiezo a tomar con mis amigos, ando de pandillero, ando con mis nopas, ya iba yo tres noches, güey, mi mamá me corrió de su casa, mi jefa, porque yo pensé, y me dejó, pues padre no, y le dije, llegué bien pedo, digo, este, otra vez, ¿cómo viene? la madre, cómo chinga la madre, güey, y ya, y le digo, bueno, tú cada rato te enojas, o sea, fíjate pinche alcohólico, no quiere que le diga nada, digo, bueno, cada rato te enojas, si no, pues ya me voy de tu casa, ¿cuál es el pinche pedo? y yo pensé, padre no, yo pensé que mi jefa, se iba a parar en el portón, se iba a parar en el portón, iba a decir, no, mi hijito, no te vayas, pobrecito Goku, quédate en Goku, así, y esta pinche hija, güey, ya me voy con mis maletas, así como que digo, nomás estoy esperando que mi mamá se, se ponga pues en la puerta, no, mi hijito, quédate, quédate, no, güey, este, y el resto me habla así, que me dice, quédate, que abre la pinche puerta, güey, me dice, ¿sabes? digo, ay tu puta madre, ay su puta, y ahí voy con mis maletas, así como el chavo, cuando lo corren te la ves en casa, y ya me voy, ¿ahora dónde vas a dormir? y anda, empezar a tomar, empezar a tomar ahí con mis amigos, supuestamente yo mis amigos, que doy la vida por un pinche canada, que somos compas de corazón, y como dicen aquí, no confiesen, en esta vida, no hay amigos, no hay amigos, la neta compas, muchos padrinos dicen, ay, ya se rehabilitó el compa, me lo voy a llevar a mi casa, el hombre, estos güeyes son culeros, estos güeyes han violado, estos güeyes han robado, métalo en tu casa, a ver si yo te he violado a tu mamá, yo por eso la verga, digo, no mames güey, pinches, alcohólicos culeros, se andan cogiendo hasta mi hermana, y esto es su puta madre, no, si, pues es la verdad, ¿sí o no? la neta, o acaso vas a decir, yo confío todo lo que dice en la Biblia, no lo robarás, honrarás a la mujer del prójimo, honrarás a tu madre y a tu padre, sobre todas las cosas, ¿lo has hecho? no, bueno, yo no güey, yo no, la neta, soy culero, soy desafiante, y ya era el momento, donde ya llevaba yo tres días, padrinos pedo, de hecho, duraba yo más, ya era yo alcohólico, pero el pinche alcohólico, como yo, pues no se acepta, te dice, eres alcohólico, como dice en el, en el primer paso, ¿no? este, admite güey, corrige, ya derrótate, no es que los alcohólicos son los que toman, este, cuatro meses, y andan con su aguardiente, y caen tirado, o así, pues eso eres, o decía tu adicto, ahorrate hijo de tu puta madre, ese sufrimiento, pero el pinche alcohólico, le juega albeca, hasta cuando dice güey, hasta cuando dice Dios, ya es hora hijo de tu puta madre, ¿quieres más eso? pues si tú una vez vas a tocar roto güey, y madres güey, Dios dice aquí güey, Dios, te zamute güey, y me pinche lobo güey, y después te saca hijo de su puta madre, y es donde empiezo a tocar fondo, hijo de su puta madre, la vieja, la morra que yo tenía yo padrino, la que supuestamente, ves que tú, o sea, tú también sabes padrino, la neta, que te vas a casar, que la morra, me dice, ¿cómo se van a llamar nuestros hijitos? y te futurizas, un chingo de mamadas, con la morra y eso, y que das la vida por ella, la morra padre, que me deja hijo de su puta madre, ¿me dijo? y el hipacabazo de cagado, y pinches alcohólicos, hasta suerte, tienen hijo de su puta madre, la encontré una pinche morrita, güey, así con sus ojos, café de su puta madre, o sea, bonita, vale verga, pinches alcohólicos, tienen suerte, pero, la haces pelar, hijo de su puta madre, llega el momento padrino, cuando me deja, me dejó, y fue regla de las fiestas patrias, no mames, y mi pinche ego no quería, padre no dijo, ¿cómo me amas? porque me llamó, me dice, Goku, quiero hablar contigo, y le digo, ¿por qué? digo, ¿qué pasó? dime, dice, no Goku, es que te voy a decir algo, es que no, tú no cambias, prefieres más a tus amigos, este, nunca me das mi lugar, y pues la verdad, Goku, y tú ya lo sientes, padre no, se siente, ya va mal y verga, ya va mal y verga, ya va mal y verga, y llega el momento, donde te da el pinche verga, y te dice, mira Goku, este, ya no quiero nada contigo, hijo de su puta madre, no mames, ya no, ya no quiero contigo, y ahí cierta, hasta tú, tu puta madre, no, ahí cierta, como te rastras, hijo de tu puta madre, hasta como le dices, no este, ahora baby, no, si yo apenas ya me estoy enamorando de ti, ay, como, o sea, me lamenté eso todavía, digo, no, como pues, es que yo ya me estoy enamorando de ti, o sea, entonces, al principio, no wey, y si le rastras bien, wey, si le rastras bien, la pinche enfermedad, es que la neta, wey, tú no la querías, la neta, tú querías otra persona, wey, ay su puta madre, mira que no te rastras, tú querías otra persona, wey, pero ella, ella, wey, tapó ese pinche vacío, wey, que la otra persona te dejó, porque los padrinos, wey, y los humanos, los hombres, este, así como las mujeres, solo aman a dos hombres, wey, y quiénes son esos dos hombres, el primer, el primer amor, wey, y su esposa, no es la neta, es como su primera novia, su primer novio, me deja la pinche vieja, wey, y en ese tiempo, iba a ser reina de las fiestas patrias, wey, y ves que los pinches, este, tus compas, wey, te dicen, mira, wey, tu morra va a ser reina, y como que tú ya te mandaron a la verga, wey, o sea, qué cosa quieres contestarles, o sea, yo le quería decir, pues ya me mandó, wey, ya me mandó, qué cosa quieres, ya me mandó la verga, empecé a tomar más, wey, mi jefa me corrió de su casa, wey, hice unas cosas, pues que, que la neta, pues, a veces me pongo a pensar, digo, no mames, valí meca, wey, cosas que, que, que tú dices al principio, wey, que tú dices, wey, dices, no mames, yo no voy a ser como mi papá de borracho, yo no voy a ser como mis tíos, yo no voy a ser como mi papá que le pegaba a mi mamá, wey, yo no voy a ser como ese tipo de personas, y lo hiciste, el pinche Goku, fuiste peor que tu jefe, por eso no es bueno criticar, por eso no es bueno que te futurices, fui peor que mi papá, wey, le falté al respeto a mi madre, hice unas cosas que no debería hacer, wey, como unos pinches culeros, tú crees que podías de dormir, wey, no podías de dormir, esa fue mi última borrachera, hijo de su puta madre, donde hice maldad, no tanto aquí, no tanto aquí en la tribuna, de que, ay, es que me hicieron esto, es que me he violado, es que no sé qué cosa, no, la verga, tú hiciste más cosas, tú hiciste más cosas, wey, de lo que te hicieron, por eso pide ese programa, háblame de ti, wey, porque hablas de los demás, es que es bien bonito hablar de la vieja, del papá, wey, de la familia, de los hijos, tú fuiste el problema, por eso estás aquí, wey, eres pendejo para vivir, hijo de tu puta madre, no puedes vivir una vida allá afuera, wey, ¿por qué llegan alcohólicos anónimos, tú crees que por buena gente, wey, por culero, por pasadito de verga, porque siempre me anagaba yo a los más débiles, como la pendeja de mi madre, la humillaba, yo la sobajaba, yo le dije de cosas, y a veces dicen los padrinos aquí, wey, a veces dicen los padrinos aquí, wey, las palabras, duelen más que los golpes, hijo de su puta madre, y si es cierto, la neta padrino, una palabra que te digan, tú que ya estás recuperado, pinche Goku, bueno, yo hoy padrino, no te le echaré que, este, que te digan así, wey, o que tu vieja, ¿a poco así ya estás capacitado? porque yo ahorita, wey, llevo nueve años, compás, desde que me anexaron, wey, y mi mamá se ve, a donde le pasaron el pinche mensaje, y es bueno eso, que le pasen el mensaje, ahí es cuando Dios se manifiesta, y le dicen, wey, hay un centro de rehabilitación, hay un anexo, yo ni sabía que nuestras madres existían, wey, la neta, yo ya sabía de cuarto y quinto paso, no así, pero ya no quería ir, porque madre que grita, vaya padrino, así como que, ves que luego le pegan las tablas, las tablas, puta madre, las tablas, wey, y tú con tu pinche, este, con tu pinche, con tu hoja, un chico de hojas así, wey, y tienes que escribir todo, lo que, lo que hiciste, ves, o sea, tu cuarto y quinto paso, y luego dice el padrino, no se vayan a ir de aquí, hasta que cambie su pinche lapicero, digo, puta madre, me está la mierda, pinche lapicero, yo en la escuela me dura, como su puta madre, una pinche mierda, me metieron, y luego pasa el padrino, la primera pregunta, resentimiento, y todo así, y yo digo, puta madre, resentimiento con mi mamá, con mi papá, porque, como fue esto, o que me violaron de chiquito, o sea, todas esas mamadas, la dicta, mi jefe hace armas de huevos, manda a traer a los policías, ah, pero, ese día, me ve mi mamá, en el centro, en la plaza, y me dice, Goku, bien contenta mi mamá, wey, y yo le digo, ya madre, y yo pensé, me iba a regañar, wey, y me dice, ven, y ya le digo, y yo pues ando tomando, con mi aguardiente aquí atrás, y luego, goza, dice, ten dinero, no más, ay wey, o sea, no mames, mi jefe, me dio dinero, cosa que nunca me decía, me dio dinero, wey, me dio este, como 500 faros, dice, tengo, y digo, esta diama tan loca, así me pude pensar, digo, esta diama tan loca, o qué pedos, y digo, gracias, gracias, ahorita nos vemos, y dice, ay, si quieres llegar a la casa, llega, y no, si no, pues no, dijo, oh, estás loca, pues, que me ponen mis compas, los de la raza loca, los bandilleros, y ya empiezo ahí, pues, a ponerme bien, a sacar las chelas, y todo, terminé con dos compas, los demás se fueron, y en eso, que nos vamos por allá arriba, para que una colonia artista, es una como subida, y hay huevo, con ese otro de los compas, y, y que veo, los pinches policías, los pinches policías, yo me llevaba, los bolis, la neta, o sea, fíjate, hay huevo, con mis compas, y pasan los bolis, y todos me ven, así como que me quedan viendo así, ese es, ese es, ese es loco, ese es, digo, yo los veo, y la cosa tendrán, son putas madres, y se fueron, se pasaron, y yo como que hago, lo presentí, como que hago, hago estos juegues, como que no sé, que cosas me quedaron viendo, si siempre, paso por ahí, y nunca me dicen nada, y que se van a dar la cuenta, padre, y cuando veo, digo, y cuando veo así, cuando se paran así, y se bajan, y yo digo, vale, y luego luego me dijo, como el espíritu, y dice, no mames, porque yo los policías, digo, hija de su puta madre, y que empiezo a correr, córrele, córrele, pinche Goku, no, la verdad, que llego, ya, 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 en una pinche tiendita, que me meto, güey, y los policías, me tienen seguido como tres, a uno, hasta se le cayó su arma, y ya llego ahí, güey, y me quedo así, hijo de su madre, yo bien pedo, güey, bien periqueado, güey, me fumé un churro de moca, con Gilbert, y con su puta madre, y ya, me quedo así, digo, y yo todavía, me saco mi churro de la frase, no, digo, aquí no se pueden meter, es un local privado de mi tía, y yo a la señora, ni lo conocía, digo, no se pueden meter aquí, es de mi tía, ¿quién es un permiso, para que se meta? Y sale la señora, a ver, sale la señora de Marcos, su mamá, y dice, ¿qué cosa están haciendo aquí? ¿Cómo que no se pueden meter? Salte, tú también, y yo me sacaron, hijo de su puta madre, que me agarra, pinche policía, güey, hijo de su puta madre, que me sube, güey, vámonos, no mames, que me llevan para el anexo, llego, voy aquí, bueno, vamos a hacer como que es aquí, ¿no? Llego así, digo, puta madre, me entendieron, ahí en esa madre, donde primero dicen, no, pues, ¿cómo se llama? y todo, no, pues así, 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 mételo, bueno, un poco gritaron así, porque, allá afuera, sobre todo la madre, ¿no? las madrinas, así como que, no, ahorita, ahorita lo atendemos, doña, no se preocupen, ahorita lo atendemos, bien, ¡revisenlo! y con su madre, es así, como son culeros de aquí, y ya me paran así, y yo, pues, bien pedo, bien, bien, este, periqueado, bien así, bien así, pasadote, güey, este, a ver, párate bien, a verte, me quitan mi cinturón, mis tenis, nai, este, mis calcetas, o sea, mi gorra, este, ah, luego, luego me pasaron en mi silla, hijos de su puta madre, no me atendieron como nosotros, o sea, no, no me atendieron como nosotros, las que llegan así, casi muertos, y que, ah, 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 sí, hijos de su puta madre, hijos de su puta madre, y, ellos no me atendieron, no querían estar así, digo, quiero estar acostado, vengo tres días desvelados, hijos de su puta madre, y ellos, oye, no, los viejos de huella está ahí, wey, y habla, y habla, ves como le gana delirios, auditivos, y visuales, ah, 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 puta madre, y luego, luego me sentaron, wey, y luego, luego se subió un padrino, yo no sabía, le digo, yo creo que va a estar unos cinco minutos aquí, o una hora, ya me van a sacar, pero no fue así, su puta madre, y me preguntan, así el padrino se subió, me acuerdo un padrino, nueve años, yo ya tengo aquí sirviendo, y que me dice el pinche padrino, dice, ¿cómo te llamas? yo, pues, ya son más como culeros, yo veo, los de guerrero, no, puta madre, pinches culeros, wey, y le, ¿cómo te llamas? ¡contesta! y luego, ahí sí, como digo, ¿por qué el pinche padrino, bien pinche pedro, ¿qué? ¡Gokú! ¡Tu nombre! Este, José Alfredo, siéntate bien, no mames, wey, porque estaba yo así como el padrino, así, ¡pégame tus piernas! así, wey, que me siento así, ahí sí, le bajé de huevos, wey, pasé todas las complicaciones, hijo de su puta madre, todos los servicios, wey, bueno, en ese tiempo, no sé aquí cómo está el pinche pedro, no quería yo perecer, wey, este, cuando yo ya estaba yo comenzado, wey, en el primer mes, y por eso yo ahorita los entiendo, wey, los que son huevos, los que llevan, un mes, pero para acá, tu mente no está aquí, wey, y yo también así los entiendo, por eso dicen en el programa, cuando caes, en un centro de rehabilitación, wey, tal vez físicamente estás aquí, wey, pero tu mente dónde está, wey, físicamente estás aquí, sentadito, wey, pero tu mente dónde está, está allá afuera, estás pensando en la vieja, en mis terrenos, que ya viene el 10 de mayo, ya me van a sacar, puta madre, que ya viene la fe de mi pueblo, ahora que es tu puta madre, siéntate, abre tu mente, escucha hijo de tu puta madre, pero un mes, wey, me la pasé así, hubo en mi mente para allá, pensando en mi vieja, va a venir mi novia, ojalá que venga, ya me van a ver, ¿cuántos? ¿cuántos? les preguntaba, yo sus weyes, porque los padrinos no quieren ver, que platiquen, y pues, ni que te duermas, todo el pinche día, de que leyemos literatura, y, ¡sepárate! ¡sepárate de tu compañero! y así, ni te pegues en la pared, es que es mi bonito recargarse, así como, descansa, ¿no? puta madre, pinche vieja, no, quítate, ahí, siéntate bien, así, wey, siéntate bien, así, no, no, si, pero así, y ahí estoy leyendo, me hago como un pendejo, pero ya me quiero ir a dormir, wey, su puta madre, así, wey, me, me putaba yo que me mandaran, wey, siéntate bien, y llegaban padrinos así, wey, con su, con su pinche, este, su botella de, de Coca-Cola, pero no era Coca, era agua, y le hicieron dos ojitos, y todavía está ya esa madre, porque cuando ha ido a compartir, todavía así los veo, y, y estaban los padrinos así, y cuando estaba la puta, wey, cuando estaba la puta de un, este, padrino, de un servidor, wey, ellos nomás están así, wey, y tienes que sentarte bien, hijo de tu puta madre, y si estabas así, que pegábamos aquí, wey, con tabla, que decía, siéntate bien, su puta madre, hasta me, ya voy a pensar, y yo digo, este hijo de su puta madre, cuando salga, yo le voy a picar, es por su puta madre, que lo quiero matar, la guardo para su puta madre, neta, y ves como son de reuniones aquí, siéntate bien, con su legítese, hey, servidor, las cadenas, puta madre, que pague, venga, las cadenas, rápido, madre, que me las ponen las cadenas, wey, aquí, wey, así, wey, hijo de su puta madre, y allá estaba yo de conejito, wey, así, 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 wey, wey, al baño, así, me dormía yo, wey, una semana, después, hice otra mamada en el baño, también me quería yo pelear, porque, no me gustaba, wey, en changado, wey, por aquí, agarrado, y con mi mano, así era, wey, y así, mayona, así, wey, en el baño, wey, y ahí, me sentaba yo así, wey, y pues, tú sabes, te limpias aquí, las putas madres, y la tina, ella te quiere así, para adelante, o sea, puras mamadas, venga, ni quería estar ahí, hijo de su puta madre, no quería estar alisado, y sabes qué cosa, se me vino en la mente, wey, digo, prefiero estar ahí, la casa, hijo de su puta madre, porque aquí, estos pinches culeros, me desvelan, hijo de su puta madre, o sea, luego hacen maratónicas, wey, hasta la una de la mañana, me desvelan, pinches padrinos culeros, luego me despertaban bien temprano, a las cinco de la mañana, y al pinche alcohólico, no le gusta que, que lo despierten temprano, y ahí estás cabeceando, y así como que, y llegaban los padrinos con su botella, su botella y su palmada, con la pinche de esa madre tabla, y luego nos mandaban bien cabreciando, y mi mamá de repente, madre, te echaban agua, y así como que, no mames, híjate, venga, no mames, híjate, las corcholatas, madre, su puta madre, venga, la biblia, dámela, dámela, la biblia, las dos, devolada, auxiliar, ya hay hueco, ya hay, madre, no es esto, güey, hay hueco de su puta madre, hasta que le bajé de huecos, pero antes, ya, ya, ya me quería escapar, güey, ya me quería escapar, padre, no, me ponía yo a pensar, porque, dicen, a ver, cocú, ven para acá, ya, 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 ya como, pinche, como sonso, y idiota, güey, ya, ven, ven, ahora sí, güey, ya, digamos, ¿cómo se puede? te toca este, del servidor, allá, vas a lavar los trastes, y digo, sí, padre, no, pero yo ya estaba pensando, me voy a escapar, güey, me voy a escapar, digo, su puta madre, ahora sí me voy a escapar, güey, dicen, hey, ya, güey, sáquenlo a lavar los trastes, ponen las cadenas, digo, hijo de su puta madre, me ponen las cadenas, güey, y ahí voy así, güey, con mis dedos de madres, ahí comía así, güey, y voy así, empiezo a lavar los trastes, ves, los vasos, las, este, ¿cómo se llama? los platos, güey, y empiezo a ver allá afuera, güey, empiezo a ver así, digo, como me voy a escapar, hijo de su puta madre, por aquí sí se puede, sí se puede, por aquí, ¿cómo le hago? pues me subo de ese pinche agolito, y después me brinco para acá, y ya, pá, ya me hizo, ajá, sí, y me chifo, chica su madre, pero estas cadenas, güey, o sea, todas, me avisaba, yo todo, digo, su puta madre, ya no quiero estar aquí, hijo de su puta madre, estos güeyes pegan, hijo de su puta madre, me hincan, no me das de comer, pinches cuadros, los culeros, los picos, becas, su puta madre, o sea, no mames, en ese tiempo de la vieja escuela, eran de su puta madre, chingones, pinches padrinos, como los bañaban, los que estaban, diviados, ¿ves padre, güey? con su agua, su puta madre, su madre, güey, con agua fría en su cabeza, con su puta madre, hasta los tetámonos su agua, no mames, güey, estábilo, por su puta madre, porque cuando llega, pues en el anejo, todos los ves feos, ¿por qué llegué aquí, todos los perones, todos los feos? O sea, tú te sientes guapo, el único así, ¿verdad? Y yo mames, a la vieja, güey, no, yo no sé por qué estoy con estos locos, o sea, tú te sientes así como que, ay, ¿a poco sí muy verga? ¿a poco sí tú estás viendo? Pero después, güey, pues no pasó de escaparme, la mentalidad pasó, pero no lo hice, padrino, llega el momento, el mes, me la pasé pensando allá afuera, hijo de su puta madre, y mamá, estoy esperando mi visita, porque al mes viene tu visita, ¿no? O sea, ya, en el anexo, por ahí, puede irnos más, que se vio, este, mi vacito, ¿no? y este, y este, y me dicen, al mes, le preguntame, tú sabes que eres chismoso aquí, bueno, aquí, para los cuantos días viene tu réfago, viene el guadillero, o pues este, al mes, tu visita llega, mamá, no mames, va, no voy a esperar, yo pensé, que me iba a darse a tu papá, hasta cuando, no, tu primer visita, y llega tu mamá, con unos taquitos, con tu familia, y puta madre, con el anexo puro de esa madre, de frijol, o sea, todo lo que no, valoradas, es allá afuera, sopa, allá hasta le vendabas el plato, tu mamá, le vendabas el plato de frijol, y dice, ¿cómo se vas a comer, madre? Frijol, puta madre, aquí si no comen, hasta dos platos, lo de tu puta madre, pero allá afuera, madre, no quiero este, yo quiero una carne, una chuletita, y me decía mi mamá, ¿quieres comer bien, güey? Dame dinero, porque yo compro, yo, pues sí, quieres comer bien, y no me das dinero, y era la verdad, güey, y este, llega mi primer visita, con los taquitos, güey, y la veo mi mamá, cuando entra así, güey, cuando entra ahí, y la veo mi mamá, que empieza a llorar, güey, digo, mamá, dale, digo, no mames, mi jefa, güey, que empieza a llorar, güey, como soy su único hijo, güey, o sea, ella tiene la posibilidad, o tenía la posibilidad, güey, tenía esas esperanzas, de que, así como ustedes, así como ustedes, la familia, güey, los trajo aquí, güey, su puta madre, porque se revivite, güey, güey, llega mi jefa, güey, la veo empieza a llorar, güey, digo, no mames, pobrecita, digo, y me pongo a pensar, digo, no mames, vale, que haya pinche bobo, güey, un chico de cosas que ya se ha hecho, güey, un chico de mamadas que le hiciste a tu jefa, y fíjate, güey, empiezan a venir los recuerdos, digo, yo antes pensaba, yo decía yo a mi mamá, no te sientes solo, madre, porque mi papá, güey, lo dejó mi mamá, güey, o sea, por culero, o sea, pinche relación no funcionó, de mi mamá su relación con mi papá, se separaron, vengo de una pinche familia disfuncional, el disfuncional soy yo, y este, y cómo te diría, o sea, y fíjate, güey, digo, pobrecita mi mamá, digo, vale, ya el hecho de sufrir, la desvelaba yo, la enfermé, güey, la preocupaba, yo la enfermé, su puta madre, y empieza a llorar mi jefa, güey, digo, puta madre, y fíjate, se me viene en la mente, digo, yo tenía ese propósito, y si me acuerdo, güey, cuando yo estaba yo gordito, güey, y cuando mi papá nunca estuvo con nosotros, güey, y yo decía yo dentro de mí, güey, decía yo, mami, algún día cuando crezca, yo te voy a hacer tu casita, te voy a hacer una casa, madre, hijo de su puta madre, y no, no, no lo cumplí, güey, no lo hice, me desvié, me fui por lo más fácil, por el alcohol, por las putas, por las drogas, por la pinche gobernabilidad, a mí me valía verga, un pinche consejo de mi familia, me decían, Goku, ya propórtate, ah, chinga tu madre, los cristianos cuando pasaban, güey, a pasar el pinche mensaje, escucha la palabra de Dios, yo no creo en Dios, Dios no existe, eso yo pensé, y fíjense, estoy salvo, llevo nueve años, compras, estoy manteniendo me sobrio, sin alcohol, sin drogas, han pasado cosas en la situación, me mantengo en el pinche barco, y como dicen aquí, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, güey, y yo me quedé, a veces el que menos le tienes, güey, es el que más se va a quedar, yo sé que se van a quedar, uno, dos, o tres personas, de aquí, güey, yo sé, se siente, y le van a formar, hijo de su puta madre, porque cuando empiezas a ver, la realidad, güey, dices, ya no quiero estar allá, ya no quiero volver, en el alcohol, las drogas, es un pinche infierno, cuando conoces el alcohol, las drogas, y otras cosas, güey, es un pinche infierno, güey, es otra dimensión, güey, cuando pasas ese pinche, cristal, güey, cuando tomas, alcohol en exceso, ¿qué es lo que te pasa? te agarran delirios, delirios, escuchas cosas visuales, ves cosas, yo las viví esas mamadas, en una temprana edad, güey, yo era el más morro, que estaba yo en exceso, el más pinche chamaco, por eso los padrinos, no me tuvieron fe, me decían, tú no eres alcohólico, tú no más, le mamás de la chichi, a tu mamá, a tu mamá, a la borracha, tú no, tú vete mejor a fondear, vete a tocar timbre, ropa, vidrios, así me dijeron los alcohólicos, y llegaban los alcohólicos, cuando los vi ellos en ese tiempo, con sus botas de timbre, y como yo soy cholo, o sea, me gustan, las timbre, los pinches y jordan, así, vestirte bien, así, digo, hijo de su puta mamá, ¿a poco es el padrino? y con su morra, con su vieja, a veces, llegaba así, así, pinche padrinazo, así, bien venga, digo, ah no mames, y una vez, le dije a un padrino, fíjate, pero vamos a hablar, cuando llega mi visita, y dice mi madre, y yo le veo a mi madre, y digo, no, su puta madre, no mames, la estoy cagando, y le digo, pero todavía no me arrepentieron, no me aceptaba yo, el padrino, no me aceptaba yo todavía, llega, y le digo a mi mamá, y te mandan un padrino, aquí estás tú, y aquí está tu mamá, y te mandan un padrino aquí, que esté, contigo, para que escuche todo lo que vas a decir, o sea, si ya te quieres ir, y tanto es mamado, ¿no? y ya este, yo le digo a mi mamá, estoy comiendo un estaco, le digo, madre, dice, cosa, y yo, sacame, pero le dije, morso, su rata, y le digo, sacame, y yo, cosa, y ahí estaba el padrino, o sea, yo les decía, el seco, aunque no lo escuchara, el pinche madre, el padrino, me tinche, hijo de su puta madre, chismoso, luego, luego, ve algo, ya lo vamos a andar allá, luego, luego, el padrino ese, ese muy responsable, muy respondón, luego, luego, ya le va a contar el padrino, el líder, puto, por eso los odio, no, y estuvo bien, la neta, por eso dicen, el que avisa, no traiciona, el que avisa, estuvo bien, que aviso, hijo de su puta madre, y le digo a mi mamá, sacame, que me escuche, mi padrino, dice, y escucha el padrino, dice, ah, ya, no hace eso, que se va, le digo, mami, sacame, digo, aquí pegan, aquí te maltratan, aquí, este, te duermes en el piso, mami, sacame, ya, ya me voy a componer, ya, ya, o sea, mi alcohólico, chismoso, hijo de su puta madre, lloró, no que fui belga, cuando estabas de patiquero, no que muy chingó, cuando estabas en el alcohol, en las drogas, y, todo tatuado, no, estás tatuado, y te sentiste sicario, que puedo matar gente, y tantas mamadas, y su puta madre, y le estás pidiendo permiso a tu mamá, que te salga, de la risa, ahora cálame, cuando se fue mi mamá, dice, ahorita voy a ver, a ver, a ver que te salga, y que empiezo a regalar mis cosas, wey, que empiezo a regalar, tú sabes, no, ya te vas, y empiezo a regalar, tú sabes, que empiezo a regalar, wey, ahí compadre, te dejo mi toalla, wey, te dejo, como se llama, te dejo mi chándula, wey, ya vengan conmigo, wey, te dejo, wey, te dejo, pinche chándulas de yoga, no, ya me voy, cariño, se cuido, wey, ahí los vengo a visitar, ¿ves cómo dicen, ves cómo dicen, que es el mundo, dice, ya me voy, wey, ahí vengo, voy a traer un pollo, wey, voy a traer pan, yo voy a venir, wey, vengan conmigo, no hay pedo, wey, y acá su puta madre, pinche chismoso, y hijo de su puta, pinche de un malo, pinche de alcohólico, wey, y ya, pues su puta madre, que me dicen, nadie nos se ve, le digo, coño, ya me salgo, dice, no, dice, este, tu mamá firmó un contrato, le digo, ¿cómo? dice, firmó, le digo, ya me voy a ir, no padre, no, le estoy diciendo, que tu mamá firmó el contrato, que vas a estar ahí, no, 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 tres meses, le digo, entonces, ¿cuántos? un año, hijo de su puta, no, no mames, no, no mames, puta, no, en serio, en serio, no, en serio, tú me estás dando terapia, no, en serio, que firmó, cállame la hoja, y ya, me trajeron la hoja, dice, mira, un año, hijo de su puta madre, pinche, no mames, no mames, mi jefa no me quiere, hijo de su puta, no mames, está padre, un año, y ya, un año, que me meto, tiene una putada, tráeme mi chaca, ¿qué no te pasa, hijo? nada, que traigo, madre, ya, me fui a Rimbolán, les pedí mis cosas, todos, las de boltero, puta madre, no, no, no me voy a ir, ¿cuántos, tú, te vas a quedar conmigo, despedílo tres meses, vamos a salir juntos, entonces, mamá, ¿y tú vas a salir más luego, güey? bueno, un año, no mames, se está la mierda, y se burlaba, una, y se está la mierda, no mames, va a tener que a tu mamá, mi culera, fíjate, fíjate, y ahora, me doy cuenta, güey, que hizo todo lo posible, me lleva, güey, ahora, no me arrepiento, que, que me anexó un año, güey, le doy gracias, ahora, ya cambiaron las cosas, cuadrino, yo pensaba que me iba a sacar el 10 de mayo, todas esas cosas, ah, ya viene su cumpleaños, mi mamá, me va a sacar, yo creo que soy el único hombre, soy el único, pues, su preferido, pero no, valió verga, y empecé a captarme, empecé a captarme, y como dice aquí, en el segundo paso, dice en el segundo paso, dice, en cada junta de alcohólicos anónimos, puedes tener un despertar de conciencia, güey, yo no me la creí, en eso, como ya había ido mi mamá, que ya había venido dos veces, digo, la he rompido su madre, mi jefa, voy a cambiar, digo, ¿cómo le voy a hacer? y por las noches, vi un padrino, por las noches, vi un padrino grande, este, cuando ya se van a dormir, se encaba, güey, y hiciera meditación, por eso dice ahí, la meditación y la oración, güey, o sea, contarle tus cosas a Dios, güey, también, o sea, no pedir cosas, no pedir cosas, ni que, ni que Dios trabajara para ti, para que le pidas, cuéntale, güey, ¿cómo te sientes? que ya no quieres estar allá, y yo llegué al momento, donde le copié a ese padrino, digo, pues yo también me voy a, me voy a encargo, y que me hico, y le digo, así, güey, yo es que le dije que no creí, y digo, pues yo tenía otras creencias, ¿no? como de iluminatis, de, así como de reptilianos, de así como que, no, no existe, como que, así, puras mamadas, y su puta madre, digo, digo, pues, señor, padre, si tú existes, pues, quítame, quítame esa pinche, este, pensamiento, quiero mantenerme sobrio, quítame esa, esas cosas, del alcohol, de las drogas, en serio, yo no te he escuchado, ni te he visto, pero dicen que tú existes, y hacen milagros, a ver, por favor, por favor, te lo pido con todo mi corazón, y ahí fue donde, el momento, digo, te lo pido con todo mi corazón, que me quites, esa obsesión, de beber, de mantenerme sobrio, así, wey, le pedí, de corazón, wey, hijo de su puta madre, llega un momento, donde los cristianos, vienen, los cristianos, ese día en la mañana, vienen los cristianos, y dicen, a ver, y yo me sacaba, primero en ese día, wey, a lavar los trastes, y me dicen, este, llegan los cristianos, a ver, empiezan a hacer, su puta, bien, bonita, no, o sea, la palabra de Dios, wey, te empiezan a enseñar, y yo estoy ahí, puta madre, yo no quiero estar aquí, lavando, yo quiero estar adentro, siento más bien, cuando estoy adentro, quiero estar adentro, porque ya, empecé a ver la cura, wey, aquí, porque me dijeron los padrinos, hay tres cosas, wey, para que tú te cures, tu catástasis, tu desahogo espiritual, uno es, en la tribuna, otro es, el apadrinamiento, y otro es, tu cuarto y quinto paso, yo ya le había encontrado, en magia, que esa tribuna, cuando yo me desahogaba, yo me sentía yo bien, empecé a rascar todas mis cosas, mis heridas de la infancia, y sacar todas las cosas, que yo me habían hecho, y que yo había hecho, con otras personas, mis errores, llegan los cristianos, y yo le dije al padrino, le digo, padrino, yo quiero entrar ahí, diciendo, me siento, es que el chino estará ahí, padrino, en serio, dame luz verde, por favor, dame chance, dice, órale pues, pásenlo, ya que la junta, con los cristianos, me metieron, wey, y luego, luego dijeron, ay, wey, dice, porque había aquí, 30 mujeres, y aquí había como 45 hombres, y me dicen, y yo me voy entrando, dice, a ver, este, el que quiera, para que le hagamos oración, el que quiera de los internos, estar aquí, en el, enfrente de nosotros, para que le hagamos oración, y pedir por él, y por su familia, y que tenga un salvo juicio, que se venga, vamos a orar por él, y yo digo, chinga su madre, voy, chinga su madre, la verga, que me aviento la pinche misión, wey, así como eres de, de alcohólico allá afuera, aviéntate aquí, así como fuiste, a los perlazos allá afuera, aviéntate aquí, wey, y que me aviento, wey, luego, luego que llego, que me hinco, wey, a mi mamá, yo, a los que estaban aquí, porque luego muchas de las veces, están paisanos, wey, es como aquí en Acatlán, aquí cuando se estaban encerrados, de aquí, wey, de Acatlán, dicen, a ese güey lo conozco, ese güey, y yo tenía miedo, digo, este, voy a decir mis cosas, pero ese güey bien chismoso, lo vaya a estar diciendo allá afuera, ese güey bien chismoso, hijo de su puta, vaya a romper al agonimato, que me cogí un putito, que no coge putos, fíjate, es que sí, luego cuando llaman pedos, andan hablando, o por el encuentro de ahí, o en la plaza, o por la esquina, o sea, aquí está este güey, está tomando, y luego ves como son los corachitos, ahora padrino, ya padrino, ¿dónde está el grupo, cuando alguien, para que vaya yo, como diciendo, puta madre, cállate, cállate, si tú ni vas a las putas, chismoso, fariseo, y su puta madre, padrino, me hingo, güey, y que empiezan a orar por mí, que empiezan a orar, y yo así también pidiéndole, digo, y con sus canciones, su alabanza, padre nuestro, tú que estás, en el pan del audio, no mames güey, que empiezo a llorar, empecé a sudar, o sea, no mames güey, así como que, la neta yo güey, siento que fue eso güey, fue eso, fue los internos, fueron los padrinos, Dios se manifiesta así, Dios se manifiesta a través de un padrino, Dios se manifiesta a través de un testimonio, no mames, empieza a cambiar mi vida, padrino, y empiezo ya como que, y le decía yo, así, cuando en los segundos de meditación le pedí, yo digo, Dios este, ábrame mi mente, así la neta, este, por favor Dios, ábrame mi mente, abre mis ojos, quiero ver, dame sabiduría, dame fuerza, hijos de su puta madre, quiero salir adelante, Dios, por favor, empecé a escuchar a mis putras, padrino, así, no mames, peor de la noche, cuando venían compartimientos de otros, cuando venían por las noches compartimientos de otras personas, así como nosotros ahorita, porque ahorita, ahorita no es tanto, ahorita no es tanto, porque ahorita la terapia nomás como que se mete poquito, se va metiendo, se va metiendo poquito, 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 y ahorita también, ahorita no te hace nada, ahorita no, 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 pero espérate güey, como a las, como a las 10 de la noche, a las 11 güey, tu mente ya empieza a traerse a girar así, dice, no mames, pincho bobo, tenía la razón, pincho padrino alojo, no, no, porque ellos pasaron así padrino, y me gustaban, güey, su terapia, se bajaban así, y, y hasta como te terapiaban, pues, mi chico, ¿a punto si vas a dejar de beber? devuélvalo, devuélvalo, hijo de tu puta madre, muy bella, ya, güey, aquí, te queremos ver bien bella, sirve, hijo de tu puta madre, siempre vas a estar enfializado, tengo que estar así, güey, píjala, vega, yo por eso ya los como, ¿pa' qué estés yo así como tú? Pincho cara de margado de culo, ya quiero que se baje, te gusta estar aquí, güey, yo sé que no te gusta, aunque sea bonito, pero un poco que tengas, yo sé que no te gusta, yo sé que te quieres salir, pero ¿sabes qué, güey? Hay una llave, dicen el tercer paso, una llave, se llama la buena voluntad, y esa quién la tiene, güey, tú la tienes, padre, tú tienes esa llave para abrir la puerta que puedes atravesar y se llama de la buena voluntad, la voluntad es decir, ya no tomo, aunque dicen los padrinos, solo por hoy, solo por hoy no tomo, ¿cuál es el pinche pedo? Ya no me justo con los viejos moldes, ya no, ya me cansé de vivir así, ya quiero estar bien, güey, tienes que servir, güey, cuadrino, darte un ratito, es que nosotros andamos compartiendo, yo si me invitan, yo si leen, hijo de su puta madre, que verlo, ¿por qué va a tener miedo? ¿por qué? ¿por qué? no dicen que eres un guerrillero de Dios, demuéstranos aquí, pero todavía dependes de la vieja, tu puta madre, ¿por qué? ¿por qué? antes de hablarlo, antes de hablarlo por la vieja, ¿por qué? ¿por qué? aquí dijo que sí llora por la vieja, tu puta madre, llora si llora, ay, me dejó, tú lloras y lloras, y ella, por rico, ¿por qué? tú la estás allá, durante tres años, aquí en el pinche anexo, eres servidor, ¿sí? ¿cuántos años llevas aquí, en el anexo del servidor? tres años, ¿y cosas piensas? pienso que va a regresar, no, 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 no va a regresar, ya no, ya no regresa la pinche vieja, y si tú, y si tú, y te engañas aquí, con la terapia, con el grupo, y principalmente, como te piden, este, los tres legados, unidad, servicio, y recuperación, güey, si tú, si tú haces todas esas cosas, te van a venir cosas bonitas, en el futuro, me decían los padrinos, haz como que crees, y terminarás creyendo en nuestra madre, vas a ver, yo no creí en nuestra madre, estás llorando por un culo, estás llorando por un culito, va a regresar, va a regresar, y después que regrese, ya ni la vas a querer, va a regresar, la venta, y si es cierto, regresó, pero después me dijo mi padrino, ¿a poco si van a regresar, también con él? ella fue la que mandó al perro, sabía, ella fue, cuando empezaste a tomar, no vale la pena, ya no regresó, ella güey, hay mejores culos, van a llegar, para saber, y yo no me la creí, y si es cierto, es cierto, hay algo en esta madre, que si es cierto, la venta, yo empecé a creer en estas cosas, mi compañero, mi padrino Anthony, es nuevo, es nuevo en este pedo, ahorita se va a subir, va a decir sus chuelas mamadas, pero la neta la está agarrando, la está llevando, y no ha caído en un pinche anexo, y se está salvando ahí en el grupo, porque nosotros tenemos el grupo, por eso es que les digo, que estamos sirviendo día tras día, hacemos un junta, ayer terminamos una junta, terminamos a qué hora San Antonio, como a las 11, a las 10 por año, a las 11, y no tenemos campana, y bueno si tenemos, pero no tocamos, hasta que se cure el hijo de su puta madre, hasta luego a veces digo, ya que se va hijo de su puta madre, ya como que ya quiero que se va, hijo de su puta madre, o sea, ya que se suma otro, a veces ya digo puta madre, mi vieja ya ni la veo, la tóxica, porque yo me gustan de esas tóxicas, mes cuadernos así, que te arañen así, así, que nos peleamos, y a ratito nos bloqueamos, y a ratito nos desbloqueamos, así me gustan wey, que me agarren cuando saldemos, así que me agarren, y yo que la borja, 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 es que yo me gusta eso padrino, ponerlas así, de caballito así, madre madre, discurrible así, es que sí, ¿quién no se coge una alcohólica? la neta, por eso dicen no, pero hay que hablar de nosotros, por eso aquí dicen los padrinos, demuéstranos quien eres, háblanos de ti, porque luego dicen, voy a subir, y cosa les voy a decir, dinos, dinos wey, dinos tu debilidad, enséñenos, muéstranos tu debilidad, queremos que llores aquí en la tribuna, para que te rompamos tu puta madre, y nos metamos ahí, en tu pinche corazón, y lo transformamos, así bonito que es, eso es bueno, yo he llorado en las tribunas wey, a mí me van de vergas, y me dicen, ah que no sé qué cosa, que pinche Goku, que se cree en la gran verga, y antes sí me creí en la gran verga padrino, en mis cuatro años, cinco años, cuando iba yo a compartir, en los anexos, en los grupos, yo decía, yo hijo de su puta madre, yo voy a aguantar la verga, ya no voy a volver a tomar, me mantengo sobrio, chinga su madre, dicen los padrinos aquí, se vaya quien se vaya, se muera quien se muera, nazca quien nazca, se cojan a quien se cojan, yo no voy a tomar, y ya pasaron todas estas cosas, y una cosa que decía yo, decía yo, y si se muere mi mamá, fíjate, porque son promesas eh padrino, son palabras wey, y las tienes que cumplir, y decía yo, cuando terapeaba yo antes, decía yo, hijo de su puta madre, y si se muere la perra de mi madre, yo no me voy a ir, a tomar, voy a aguantar la verga, ya, y cuando se murió mi padrastro, me quería ir a tomar, cuando me dejó la vieja, esta que apenas, apenas, porque apenas me dejó, la neta, me dejó la vieja, me quería ir a tomar, y decía yo, y decía yo, este, yo ya quería ir a recaer, padre no, la neta, no mames, cuando, cuando, ahorita tu lo dices en palabras, pero cuando lo estas viviendo, hijo de su puta madre, ahí sientes la verga, cuando un familiar, tan preparado, porque aquí te dan las herramientas wey, aquí te dan las herramientas, el grupo, los este, como te diré, o sea el programa, te da las herramientas, de alcohólicos anónimos, y cuando te dice Dios, estas capacitado, un poco si, estas capacitado, para que tu hijo, el día de mañana, no le detecte cáncer, estas capacitado, que el día de mañana, tu mamá se muera, vas a aguantar la verga, estas capacitado, para que el día de mañana, wey, te pase un accidente, y no vas a estar, del punto de resolución, ya me han pasado, todas esas cosas, por ahí no, mi vieja se me fue esta, la que tenía, se me fue esta, de su puta madre, aún estando en un programa, en alcohólicos anónimos, con conciencia, estaba yo haciendo daño, ya con conciencia, padre Noé, por eso a veces, dicen aquí, alcohólicos anónimos, te dan las herramientas, pero muchas de las veces, alcohólicos anónimos, te dejan más mañoso, y no mames, padrino de la leja, se me fue mi vieja, mi papá fallece, falleció mi papá, me corrieron del trabajo, o sea, donde se te amó, donde todas las cosas, padrino, donde dices, no mames, no tengo suelto, ahora sí, su puta madre, o qué, aquí me estás haciendo brujería, así te pones a pensar, no mames, hijo de su puta madre, no mames, y todavía, me siento mal, me siento mal a veces, como que te diré, o sea, a veces de noche, me pongo triste, así de compas, de padrino, de grado, así como sea, de amigos, de amigos, de compas, a veces por la noche, me pongo triste, a veces lloro, a veces cuando se te muere un familiar, a veces lo estrellas, lo pierdes, porque yo sé, porque mi papá falleció de COVID, y yo sé, y yo pensaba yo que era el único, pero, un padrino me dijo, dice, así como, así como tú, güey, están pasando muchas personas, pasaron, en aquel tiempo, ves el año que pasó, hace dos años, crema, hace dos años, mi papá falleció de COVID, y aunque, y aunque tú, fíjate, ahí te va la perla, y aunque tú, no se te murió un familiar, pero se te murió un vecino, o una persona que tú conocías, que se murió de COVID, en el perrito, la neta, y dichosos sean, los que estamos aquí, y yo teniendo miedo, padrino, y se dejó, me voy a morir, y tú, como lo veo, tú estás muriendo, porque te asustó, te asustó, ves, así como, asustó la pinche pandemia, se paró todo el pinche mundo, y no nada más tu pinche pueblo, se paró todo, 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 todo el pinche mundo, todo el país, se te va a morir, cogerte mucha, y me dice mi padrino, me dice mi padrino, no te espantes, no te pongas tu cubrebocas, ¿por qué no te espantes? ahora sí, ya piénsate que, ay, me voy a morir, me hace falta aire, no, no te entiendo, porque la ansiedad, ves, cómo te agarra ansiedad, padrino, ves, de la noche, a las 3 de la mañana, por ahí, tú, 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 me va a dar un amor cardíaco, me siento mal, empieza a hacer sudafrido, gracias, no será, no será la diabetes, gracias, mi chasera, cómo se siente, así, gracias, me siento mal, no será mi presión, este, llámeme familiar, porque yo sé que alguien de aquí dirá, sí, llámeme un familiar, me siento mal, llámeme, llámeme familiar, que me lleve el doctor, y aunque voy a regresar, yo sé que voy a regresar, venga, te quieres hijo de puta madre, así, güey, no mames, pues eres el chismoso, un chismoso, güey, le otro chismoso, tú crees que no te entiendo, pues somos los chismosos, somos rateros, somos tuneros, cogelocas, ¿a poco no vas a decir que mi vida es un amor? ¿no te acuerdas con tus compras cuando estaba borracho? Si, si, le hiciste, hijo de puta madre, no, no, porque no lo dices, no lo dices, tú lo dices, aquí, cuando lo dices, soy sicario, alfile, y pasaron las pruebas, todas las pruebas, me corrieron del trabajo, mi vieja Jenny que me deja, este, mi padrastro falleció, mi primo que se enferma, cerraron mi grupo por la pandemia, no sé aquí si lo cerraron, pero mi grupo se le dio cerraron, ¿y quién, quién me voy a curar? Los grupos todos estaban cerrados, y a veces son pruebas de Dios que te dicen, aguanta la bebé hijo de tu puta madre, si esta la aguantas, ya la libraste, hijo de tu puta madre, no te vas yo, ching, lloraba yo con la canción de los, ¿cómo sabe? de los, este, de Bronco, la de aquel tira, moza, no, lloraba yo con la canción, de los hijos de su madre, y esas canciones de las hijo, y con quería yo tomar, por eso ahí que Dios te digo, ching a su madre, y si me pedo otra vez, y si me pedo, yo me lo toco a fuego, me dicen, no, ahora que así, aterrizalo bien, ahorita se vuelve, ya, más o menos ya, ya voy encontrando la pistada, si la verdad, y le lloré a la pinche vieja, porque cuando estaba yo con ella, cuando estás con ella, eres bien puto padrino, la maltratas, la sobajas, le grites, incluso hasta le pegas, hasta le dices, pues si te vas a ir, vente, ya me dijeron los padrinos, hoy ya dependo de Dios, muy bien, ¿a poco si? hoy ya dependo de Dios, y si te vas tú, va a llegar otra, si, llegaban otras, pero, pero no fue ninguna como ella, tú dejaste todo por ella, y ella te dejó por otro, y no es lo mismo, y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, respirar el olor de otro cuerpo, si por ese cuerpo amor, no sientes, chingo a mi madre, que a este punto, se metió con viejas, que ni quería, se metió con viejas, que nomás quiso coger, su instinto sexual, le dijo, la locuria, quiero coger, y se metió con señoras, que ni les gustaba, o no, sí, porque yo lo hice, y un culero se siente, ni la quieres, ni la ama, ni te gusta, y no es lo mismo, con la que quieres, la que se te fue, con su madre, la extrañas, como te cogía, como a la verga, pero cuando le dices, vete, pero cuando le dices, estás de puto, no, pues si te vas a ir, vete, los poderes ya me dijeron, si se va una, llega otra, se arma de huevos, mi mierda, Jenny, se arma de huevos, y empieza, su maletita, su mochilita, empiezas, sus cosas, y yo también, ¿a poco ya no le voy a robar? ¿a poco ya se va? le digo, pues yo también, para que no me vea el culero, así que diga yo, no te vayas, le digo, para un voz, como de espartano, de trueno, así como de, de como se llama, de Hulk, así como que le digo, Jenny, ¿a poco ya te vas? y ella llorando, pobrecita, así, no mami, estoy bien culero, ¿no? ver llorar a una pinche vieja, y tú dijiste que no le ibas a hacer, de llorar a una pinche mujer, porque así la maltrataba, la maltrataban tu mamá, ¿quién la maltrataba? tu papá, tu puta madre, ¿viste? es como la golpeaba y lloraba a tu mamá, y tú dijiste que no le ibas a hacer, y ya lo estás haciendo con esa pinche vieja, pobrecita, ni culpa tiene, de tus maldades, de tus errores, su puta madre, neta padre, llega el momento güey, donde, pues ya se va güey, ya se va, se me unió de cuentos, y dijo, no mames, no, no, pues yo no lo puedo creer esto, Jenny, Jenny, ¿a poco ya te vas? Jenny, Jenny, no mames, que la voy a tener en los carros, padre, pero ya no la fui a traer, ya se fue, y se me fue, se me fue, y no era tanto de que estuviera conmigo güey, porque a veces güey, esa persona estuvo güey, en los peores momentos de tu vida güey, cuando tú estabas llorando, ella te decía, no, no llores, vamos a salir adelante, le vamos a echar ganas, si es cierto, entonces, no fue el error, ella fuiste tú, porque me zanchó, padre, le encontré dos chupetitos aquí, cuando ya queríamos, cuando ya llegó a mi casa, y queríamos coger, y que, y ya le bajé su pantalón, y le digo, quítate tu, quítate el suéter y tu lusa, dice, no, ¿cómo? no, así está bien, así hazmelo, no, quítatelo, yo nunca me dices, yo nunca me había dicho que no, quítatelo, que me puto, y que la voy a hacer, aprendí la luz, y que la prendo, y luego se lo va quitando, a ella con pena así, y que se lo quita, y madre, no es chupetitos, sí, hijo de esa puta madre, y tú dijiste que no te iban a zanchar, además, tú dijiste que eres líder de tu grupo, y que tu pinche vieja, se te iba a ir, y ahí está la pinche prueba, ya ni le reclamé, no le reclamé, padre, ¿sabes qué cosa? dice, que empiezo a llorar, y ahora sí ya llora, ahora sí ya llora, pinche loco, y esta voy a decir, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ves el pinche alcohólico, hasta es actuar, puede actuar el pinche alcohólico, cuando, hasta como se le salen las lágrimas, pero ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no le dices que tú le engañaste, primero? ¿por qué no le dices que tú le engañaste primero? ¿ya no te acuerdas que tú andabas de cabrón, con otras niegas? Andabas de correr locas, y tú supuestamente, nadie se va a enterar, los voy haciendo bajo el agua, tu puta madre, no tu puta madre, que no se enteró, por eso te mandaste a la verga, por eso te engañó ella, ¿sabes qué? si estás engañando ahorita, prepárate, si estás cogiendo otra vieja, en vez de tu mujer, prepárate, porque la vas a pagar, y al menos padrino, y al menos, como me dijo mi padrino, que tengas las posibilidades, de que, ¿cómo te diré? o sea, de mantenerte sobrio, sí, si ya puedes pagar, manteniendo sobrio, ¿cómo? con depresión, con ansiedad, tu remordimiento de conciencia, pero eso es pagar, pero el que no aguanta la verga, su remordimiento es así, no duerme por las noches, ya son a la una de la mañana, para acá, para allá, y no su puta madre, que no puedo dormir, ya la zanchate, tu vieja, ahora aguanta la verga, ¿estás capacitado para pagar esto, con depresión, con ansiedad, con miedo? si estás capacitado, hazlo, engáñale a tu vieja, aquí te dicen, eres libre de hacer lo que tú quieres, hasta en el primer paso, si tú sientes que no eres alcohólico, drogadicto, o piensas que no eres alcohólico, que no te sientes de estar aquí, no nos perteneces, pues vete, ahí mismo te lo manda, te lo manda, en el primer paso, si tú no te sientes alcohólico, pues vete, saliendo de aquí, vete a tomar, haz la prueba, drogate, haz lo que tú quieras, ojalá que llegues, a ver si llegas, si no, pues ya te mueres, como allá, ves que el caballo, se está muriendo ya, con su pinche panzoto, así, allá se le entró, embarazado, ya las luchas, los híganos ya se chingaron, el riñón, intestino, los máxicos, ya por aquí lo han operado, ya lo operaron, y le están sacando aquí su agua, y su mierda, se va a la clínica, porque yo lo vi, platiqué con él, no le estoy hablando el peso del culo, yo platiqué, y dije, vete al grupo, dice, no puedo, ya no, no, yo no, ya no hay, ya no hay cura, digo, ¿por qué? dice, pero fíjate, y si, pues se le ve su estómago así, güey, y digo, no manches, me está en la mierda, digo, ¿cosa fuiste a hacer? dice, me fui que me sacaron la mierda, porque ya no puede ser del baño, le están sacando por aquí su líquido, deshuneado, y como te diré, y la mierda, y qué triste ver a esas personas, y ahí te das cuenta de que el alcoholismo, no hay cura para el alcohol, el alcoholismo es una pinche enfermedad, el alcoholismo es este, ¿cómo se llama? es un espíritu maligno, ahí te dicen en el programa, leanlo, lean, lean, no se queden así, no me lo crean yo, lean ahí, que les cueste también trabajo, todos lo quieren así, Goku me va a decir, Goku así, que te cuéntale, para que tú lo veas con tus propios ojos, y ahí me di cuenta que el alcohol, no hay cura para el pinche alcohol, el alcohol es una pinche enfermedad, padrino, y yo sé que tengo que venir a mis juntas, día tras día, día tras día, el problema no eres tú, el problema no eres tú, soy yo, el problema no está afuera, está dentro de ti, tú tienes la pinche capacidad de cambiar, tú tienes la pinche capacidad de decir, ya no lo voy a tomar, ya no quiero estar aquí, tú eres, por eso dicen los padrinos aquí, no se equivocan, el primero vas a ser tú, en el segundo vas a ser tú, y en el tercero, siempre vas a ser tú, o sea, en pocas palabras, siempre eres tú, ¿quieres cambiar a la familia de allá afuera? cambia tú primero, háblanos, ¿qué te está pasando ahorita? ¿cómo estás? ¿a poco sí estás bien? ¿a poco ya cambiaste? ¿queremos escuchar tú también, güey? ¿cómo te sientes? ¿sigues sufriendo? ¿sigues? ¿te sientes solo? ¿sigues? no me llena el grupo, no me llenan los padrinos, no me llena nada, ni mi vieja, nada, eso queremos escuchar, queremos escuchar eso, como dicen los padrinos, mientras uno esté aquí presente, o dos personas, ahí está Dios, en el nombre de Dios, por eso yo me mantengo en el servicio, y eso ¿quién nos enseña? Jesús, Jesús nos enseñó esa parte, ¿de qué tienes que servir? ya llegaste, ya llegaste en el grupo, ¿qué cosa trajiste? ¿trajiste este, como te diré, azúcar? ¿trajiste un café? no, ¿eres godo, hijo de tu puta madre, solo piensas en ti, hijo de tu pinche madre, ¿ya dite la séptima del mes pasado? no, ¿por qué no lo quieres dar? no dice aquí güey, hay que sacrificar cosas, tienes que sacrificar, yo he perdido trabajos en el servicio, me han dicho vamos a compartir, ¿a dónde? a Puebla, no mames padrino, no puedo, no puedes, ahora sí ya trabajas, hijo de tu puta madre, y le digo a mi patrón, patrón, este, no voy a venir ese día, gocuyas ni vegas, tú cada rato te vas, a compartir, que es tu grupo, pero como dicen, si tú pones, en primer lugar a Dios, te van a llegar cosas, y sí es cierto, me han corrido del trabajo, todo por el servicio, he perdido grandes cosas, mi vieja, hasta me dijo padrino, la que tenía yo, mi ex, ya donde quiera que esté, que Dios la bendiga, pero me hace todavía, como la ojo, maldita, ojalá que, que le pase algo, y que me llame, y este, ¿cómo te diré? y me dijo ella, fíjate, me dice, me dice mi vieja, dice mira Goku, tú no más prefieres estar con tu grupo, con los alcohólicos, a ver, ven Goku, dime la verdad, ¿cuál prefieres más puesto? tu grupo, o yo, hijo de su puta madre, y sabes que cosa le dije padre, prefiero mi grupo, porque estos pinches güeyes, me salvaron la vida, porque ustedes, tú, y estos güeyes, tú padre, ustedes me salvaron mi vida, hijo de sus putas madres, yo, ¿tú crees que voy a cambiar? ustedes los voy a cambiar, por una pinche vieja, a la verga, ya me dijeron que no, yo no tengo que cambiar, güey, a ustedes, por una pinche vieja, por una pinche panocha, ya no, hoy, chive a su madre, entrego mi vida, mi corazón a Dios, hijo de su puta madre, a la verga, y vámonos al servicio, y el día de mañana, ojalá que se recuperen ustedes, porque también los voy a invitar, para que vayan allá, el grupo, donde estamos, perteneciendo, al verdero, a veces muy vergas, allá rompenme mi puta madre, mienten, me deben terapia, hijos de su puta madre, allá puedes hacer lo que tú quieras, pero deja de tomar, manténgate sobrio, porque ahorita ya no, te quieren dar terapia, a veces unos güeyes, no es que me den terapia, es que te vas a quedar, no sabemos si te vas a quedar, no le quieres salir al servicio, no traes nada, para tu grupo, hijo de tu puta madre, la madrina, pobrecita, pobrecita la madrina, hasta allá se está acabando, todo el pinche dinero del banco, ya no tiene, gasta y gasta, para la leche, para el agua, para la luz, porque todas esas cosas, cuando tú dejes de drogarte, de alcoholizarte, van a venir las turbulencias, por eso, estos güeyes, prefieren estar durmiendo, en el alcohol, las drogas, porque así no se preocupan, por nada, y cuando tú, te mantienes sobrio, vienen, cosas en tu vida, vas a pagar los estudios, de tu hija, tu hijo ya se enfermó, los pañales, el recibo de teléfono, de luz, del internet, muchas cosas, compás, ya estás capacitado, cosa le trajiste, soy la madrina, al contrario, hasta quedas viento, los boletos, 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 aquí si vienes a quedar bien, hijo de tu puta madre, y allá con tu familia, aquí si, cuando acaba la junta, feliz de 24 horas, compás, y con la oración de la serenidad, y este, y este, el cierre de esa madre, y ya cuando acaba la junta, ahí si, el abrazo, padrino, 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 pero a tu casa, le das al abrazo a tu mamá, le das al abrazo a tu vieja, llegas enojado, hasta al perro, le das un cuatolazo, pinche pobre perrito, hasta topa el pinche pobre perrito, que te busca, bien enojado, como diciendo, por este hueco, satire pues, no das, y quieres comer bien, quedas más bien con tus amigos, les compras tus tacos, y con tu familia, los anexados, les trae hasta ropa, de esa, de esa que ya usaste, van a marte, de tala verga, no, porque así era yo, porque yo llegaba yo, y dice yo, madre, pues como los voy a conquistar, estos, estos, que están aquí, estos internos, yo me metí de servidor, con el padrino, al que falleció, que en paz descanse, el padrino Miguel, y yo decía yo, yo quiero salvar vidas, pues, digo, pero como les va a decir, que se queden, y les llevaba yo ropa, póntale esta camisita, tal vez te quedará, y es bueno, también se quedaron, también se quedaron, padrino, la neta, varias personas, que estuvieron anexadas, y me encontraron en el Facebook, y en YouTube, dijeron, no mames, pinche Goku, la neta, tú si, si la agarras, wey, llevas adelante, wey, y yo volví a recaer, y apenas tiene tiempo, no tiene tiempo, padrino, apenas en esta semana, que pasó, tengo un camarada, que estaba anexado, allá donde estuve yo, y yo estaba yo de servidor, y, y yo le daba yo terapia, yo era yo el que venía yo para acá, yo traía yo, este, como se llama, una leche para el grupo, yo, yo, este, sacrifiqué cosas, padrino, hasta mi pinche playstation, mis celulares, los vendía yo, todo por qué, para ir a compartir en el grupo, a donde estaba el que de servidor, porque me agarraba, de aquí como, de aquí 20 minutos, tenía que agarrar, este, la copia, el autobús, y no le pedía, no le pedía yo dinero a mi mamá, ay, mami, dame, como otros, como este, así la, así mi cabeza me duele, wey, ah, este, como otros, mami, dame dinero, ok, voy a el grupo, puta madre, me callé la verga, la neta, wey, pinche mamá, no que no me puedes, pues trabaja, tu puta madre, es que, me voy a descaderar, esos colados, echando piso, así, así, queremos que te canses, hasta ya, ni te lo vas a matar, vas a llegar, ay, bien cansado, madre, no, y si, wey, yo sacrificaba yo cosas, padrino, vendía yo mis cosas, wey, mis pinches tenis, nai, Jordan, los vendía yo, para el servicio, para dar la pinche importación, o bien el aniversario, así decía el padrino, y yo los, trataba yo de controlar a estos wey, y dice yo, quédate carnal, si se puede, si se puede, y una vez me dijo un pinche wey, como me dijo un pinche padrino, igual a la edad que yo, pero estaba más morro, wey, como tres años más, menos, perdón, y así me agarró, y me vio, dice, me vio cuando ya había llegado, así como a los tres meses, el día venido de Puebla, de Tito, se llaman verdito, y este, este, vamos también de allá, y que me ve y me dice, ¿a poco si? ¿a poco si tu, pinche cholo? así wey, me vio, y dice, mira wey, la neta, ¿a poco si muy verga? A ver, agarrate conmigo, hijo de tu puta madre, te agarras con los más débiles, con la prendera de tu madre, con la prendera de tu mujer, a ver, agarrate conmigo wey, a los putazos, demuéstrame lo que quieres dejar de tu madre, y me dio la pinta, pinche perla que yo, y la quería y le dice, mira, yo sé que ya no quieres estar aquí, pero sabes cosa, déjate de ver wey, y te voy a dar la perla, y le digo, ¿qué? dice, si yo pude dejar de tomar wey, que estoy más chamaco que tú, tú también puedes wey, tú también puedes, hijo de su puta madre, y me puse a pensar así, si es cierto wey, si es cierto, si es cierto, otro más chamaco, más chamaco que yo, me vino a decir que él, que él pudo wey, dejar el alcohol, las drogas, que yo no voy a poder, a la perra, yo si puedo, hijo de su puta madre, como siempre estaba yo afuera en la calle, siempre querido ser, este, el primer lugar, aunque se escuche egocéntrico, siempre quise ser, el primer lugar locu, en los mergazos, el primer locu wey, el primer lugar, el líder de la pandilla, y fui líder, por eso me puse a pensar, dije, si fui líder de una pinche pandilla, que su puta madre no puede haber un grupo, si puedo, que no los podría controlar, estos putos drogadictos culeros, si puedo, los entiendo, yo vengo de ahí, y si es cierto, ahí salió un grupo padrino, nos ha cerrado, gracias a Dios, me puse, me metí con la fraternidad de Díaz Miro, me voy a meter con esos güeyes, hay que sacarle provecho a las cosas, úsala tus cosas, empezamos con una camarita, me mandó mi papá, que paz descanse, se murió, me la compró una camarita, y yo siempre quise ser youtuber, fíjate, o a ti, todo ahorita está de moda, ¿no? y dijo, pues su puta madre, venga, si yo tengo la capacidad de hacer, aunque pendejadas, a decirles, hablarles mamadas, pero me van a criticar, y todos van a decir, no voy a ver su video, y lo han visto, y no tiene tiempo, desde que salí, unos cuantos, años, y empecé a subir videos míos, pendejadas, y compartimientos, y ahí sacarle provecho, si tú tienes, un pinche celular chingón, bueno mames, porque está caro, úsalo, dale mantenimiento, todas las cosas están ahí, por eso chinga a su madre, ahí está la cámara, le sacamos provecho, aquí está otra, como decía mi vieja, dice, te compré tu ropa, mero la pandemia, no, aguarda amor, no te lo pongas, hasta en navidad, y yo me puse a pensar ese día, digo, vete a la verga, se está muriendo todo, yo me lo pongo, pendejada, pues sí, la venda, ni modo, que se quede, vete a la verga, yo me pongo eso, pendejada, yo me lo pongo, y por qué te lo puse, amor, no, amor, se está muriendo todo, se la pandemia, hay que ponerlo, usa no tiene cosas, ahorita es que las tienes, y si es cierto, la ventas o no, todos los que se mueren, dejan cosas, no mames, y hay otros culeros, fíjate, y hay otros culeros, que cuando muere una persona, quieren agarrar lo que otro ya se cosechó, a veces por eso hay un chingo de turbulencias allá afuera, terrenos, las casas, las casas, el dinero, el carro, fíjate, por eso se andan peleando, la vieja, nomás por esas cosas, y por eso dice aquí en el programa, que estás dispuesto a hacer, que estás dispuesto a hacer, para que te quedes con nosotros, para que le sirvas a los demás, para que le sirvas a Dios, que estás dispuesto a hacer, para decirles que si se puede dejar de tomar, si yo así pude, tú también puedes, no nada más te faltan huevos, hijos de tu puta madre, y voluntad, ya no quieres salir a las madres de los brujos, nomás te quitan dinero, ahora que es una pinche limpia, pinche lumbriz, te van a sacar, ahí lo tienes, pinche lumbriz, hijo de tu puta madre, ya te llevaban hasta tres meses, y no te lo sacan, bueno, yo, yo, muchas gracias,